Venga la cumbia, las guitarritas, la vida sonidera, Juanito Live y Juanita Live, Marcos en Vivo y Pedrito Luna, venga, ahí, venga, venga, venga sabor, como se escucha la banda, Juanito Mayor, escúchalo, bailalo, gozamos a un rostro, venga sabor, vamos a bailar, ahí, dice, luces blancas, luces de colores, la clara y natas, inalcanzables, de sabor, venga chicos, dando un Iván Solar, el Torres, venga el spooky, venga el gringo, Jacqueline, venga la Evelyn, la Jenny, venga sabor, la buena inalcanzable, segunda nieve, Isario, venga sabor, aniversario, inalcanzables, del sabor papá, venga, venga, Marcos en Vivo, rábele baby, y Juanita Live, venga sabor, vamos a bailar, ahí, venga sabor, sabroso, ya llegó, el chili frito, venga sabor, vamos a bailar, ahí, venga, 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 dice, como la canta, la Emily, el chili, ya venimos, ya llegamos, para la banda, inalcanzables, del sabor, hoy es su aniversario, disco, von Valencia, Spun, Luoc, Wanda, Shakespeare, Stereo Nova, el gringo, Iván Solar, es Luis mots en Siva, como escucho el gozo, como se escucha, por el navcience, por el navcience, por el navide ancha, por el navide ancha, del sabor papá, venga, ahí, sabroso, kinda sabor, Vamos a verla, venga la banda, Queens, Nueva York, Fantastic Palace, y el Rupasos, Bala Fama, ahí, sabor, ahí, se va, ya se va, ¡Vale, ganando!